La canción que viene ahora hace parte del carnaval de Barranquilla Quiero ver a todo el mundo bailando esto que se llama el Che Mapale Dice un, do, un, do, e, a, un Y este es su gobernaje a la cumbia de Colombia A la cumbia solideña y al carnaval Muchacha, baila la cumbia Porque la cumbia emociona Cante conmigo, cante conmigo Lo bailan en Barranquilla, en Cartagena y tú a Colombia La cumbia solideña y al carnaval La cumbia solideña y al carnaval La cumbia solideña y al carnaval de Barranquilla La cumbia solideña y al carnaval de Barranquilla La cumbia solideña y al carnaval de Barranquilla Con la palma, con la palma a todo el mundo Ven, ven, ven Con la palma a todo el mundo Ven, ven, ven Ven, negrita, ven Y baila el Che Mapale Hoy pulando voy a gozar Che Mapale Che Mapale Che Mapale Che Mapale Che Mapale Se va a morir, se va a morir 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 Arriba! 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 Una foto de las niñas, las niñas, todas las niñas, una sonrisa, Las vitaminas y las vitaminas allá atrás Y ustedes, ustedes con las palmas, con las palmas ahí Cha, cha, cha Con las palmas, con las palmas Con las palmas, con las palmas, con las palmas Con las palmas a todo el mundo Con las palmas a todo el mundo Ven, negrita, ven y baila el Che Mapale, voy pulando, voy a gozar el Che Mapale, Che Mapale. Y dice, Che Mapale, 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 Che Mapale. Y como dicen en soledad, el que encilla su honro, ¿sabes dónde va? Che Mapale, Che Mapale, Che Mapale, Che Mapale Muchas gracias